Amigos de música TVL, ellos nos encontramos con un parrandón de primera a como es Roger Molina y su bailarina. Parrandón no, parrandero, ok, no pero también parrandón porque sos súper bailarín, más o menos, le haces al baile, yo sé que si le haces al baile, ustedes lo pueden ver en los siguientes videos y en las transmisiones que le hemos ofrecido a nuestro público a través de las cámaras de música TVL, ya Roger cuántos años tienes en público, ya son muchos en escenario, cuántos años exactamente. Bueno, gracias Música TV por la invitación, gracias, saludo especialmente para Francisco Acevedo, mi hermano, saludo para ustedes, mi hermano, tu de cumpleaños, saludo para ustedes de parte mía, ok. Pues la verdad es que ya tenemos ya 6 años de andar en la discusión de la música como solita, no, como solita con la bailarina, de hecho pues también tenemos la banda, cuando nos buscan con la banda pues nos vamos con la banda, la bailarina y a la gente la verdad es que he tenido bastante acertación. Ya son 16 canciones que tenemos, dentro de las cuales tenemos 8 canciones originales y a la gente pues ha tenido bastante acertación. Ok, por ahí también me vas a presentar a tu hermosa bailarina que siempre te adorna en escenario, por aquí tenemos... Naomi. Naomi, contame un poquito. Mal jefe, mal jefe. Es mal jefe, es mal jefe. Es necio. Es necio. No, 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 hasta el momento no me quejo. ¿Cuánto tenés ya de estar en el espectáculo de Roger Molina? Bueno, tengo hoy aproximadamente 3 meses, 4 meses, estamos iniciando todavía, pero hemos acoplado bien en estos pocos meses. ¿Qué tal? ¿Cómo te va en este grupo? ¿Cómo ha sido tu experiencia dentro de este show? Pues de todo un poco, divertidas, de miedos, un poquito... Ay, vos sabes que en los viajes siempre se complican algunas cosas, pero gracias a Dios pues siempre andamos de la mano de él y todo bien, nos ha salido. ¿Me quejas? ¿No te quejas? No me quejo todavía. ¿Hasta el momento? En algún momento se tiene que quejar. La otra muchacha anda de invitada ahorita porque la otra muchacha con la que ando, pues tenía una cuestión de reina de belleza, ahí nos vino la otra muchacha, pero sí andamos a Raquel ahí que nos está acompañando hoy. No, pero la verdad que es muy simpática y muy hermosa esta muchacha. Raquel, ¿cuánto tenés? Contame, ya de ser bailarina y de estar en ese medio. De ser bailarina más o menos como en un cuarto año. Y bueno, la verdad he compartido con él un par de veces, súper tranquilo, súper talentoso, siempre animando, igual como, no sé, buena onda, tranquilo. Ok, la verdad que es súper alegre. Me contaban cómo te vas en el show, cómo te gusta. Sí, la verdad que sí, ando acá porque me gusta hacerlo. Y bueno, me encanta bailar y más cuando se trata de venir a apoyarlo en los eventos. Bueno, la verdad que nadie se queja, sos buen jefe, sos buen jefe, Roger. No es que seas buen jefe, lo que pasa es que a las bailarinas, pienso que como son mujeres se las debe tratar bien. Se las debe tratar bien. Pienso que ninguna se va a quejar de mí, ninguna. Qué bueno, eso me alegra. Porque aparte del género que interpretás, se vienen nuevos proyectos, ¿tenés nuevos temas en mente? Bueno, sí, de hecho sí, tengo bastantes temas en mente, pero ahorita estamos ahí un poquito estancadito, pero tal vez en unos 15 días creo que vamos a sacar un tema, un tema para todos los nicaragüenses. ¿Me podés dar un adelanto para todo el público de Música de Belén? No, porque se me pueden ir arriba. Lo que pasa es que, mira, si te comparto la idea, me la van a agarrar, entonces por eso mejor no la compartimos, porque nos pueden agarrar las canciones que estamos mezclando. Estamos pendientes de este estreno que vas a tener y vamos a ser los primeros, te comprometes a entregarnos primero la playa. La primicia, la primicia para todos los televidentes de Música de Belén. Mucho cariño, Roger Molina, pero no dice todo. Bueno, la verdad es que estuvimos con este parrandero de la música. Chinamero, parrandero, loquero, loqueta. Súper buen bailarín, por cierto. Más bueno, más bueno. Y muy buen jefe, ya lo confirmamos hoy. No, muy bueno no, bueno solo. Alegre también. Más o menos, más o menos. A pesar de que ya estoy un poquito viejito, pero hay que conservar la... El talento, que la alegría. La alegría. Exacto. La verdad que fue un placer. Y por acá tenemos a Roger Molina. Pero no a Niceto. Para Música TV, LA.